¿Qué tal, curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! El desgarrador comunicado del actor mexicano Demian Bichir en su cuenta oficial de Instagram el día de ayer, miércoles 24 de abril, sobre el inesperado deceso de su esposa, la también actriz canadiense Stephanie Sherrick, tomó por sorpresa a los medios y a los fanáticos. Y es que el también director de 55 años esperó 5 días para dar a conocer la triste noticia. Tienes que ver este video para conocer sus razones y todo sobre esta extraordinaria pero agridulce historia de amor. Estamos seguros de que, si tienen más de tres décadas de nacidos, han visto algunas de las películas en las que ha aparecido el talentoso actor, productor y director mexicano Demian Bichir. Por ejemplo, la extraordinaria cinta Rojo Amanecer. Si no la han visto, la edad no es pretexto, pues es una joya del cine mexicano. Además, el nacido el 1 de agosto de 1963 en Torreón, Coahuila, también ha participado en otras películas mexicanas como Cilantro y Perejil y Sexo, Pudor y Lágrimas. Pero, de hecho, incluso si no son tan viejos como su servidor, seguro lo vieron en filmes más comerciales, pues recientemente interpretó al padre Burke en la cinta de terror La Monja, estrenada el año pasado. Sin embargo, hasta ahora su papel más importante ha sido el del inmigrante mexicano Carlos Galindo en la película de 2011 Una Vida Mejor, pues por la personificación de ese personaje, le dio su primera nominación al Oscar en aquel año. Sin embargo, un aspecto de su vida personal que Demian siempre ha mantenido a reserva hasta donde ha podido ha sido la parte romántica. Pero, al ser una figura pública, es imposible no haber escuchado hablar sobre su esporádico romance con una mujer española, a quien conoció mientras firmaba en España, y con quien tiene una hija llamada Gala, de su ex esposa, la actriz mexicana Lizeth Rodríguez, y obviamente de la protagonista de La Reina del Sur, la también actriz mexicana Kate del Castillo. No obstante, sin duda, desde hace aproximadamente nueve años, Demian se encontraba viviendo un auténtico cuento de hadas, pues alrededor de 2010 inició una relación amorosa con la actriz, historiadora y productora de origen canadiense Stephanie Sherk. Aunque en un inicio ninguno de ellos tenía pensado llegar al altar, finalmente terminaron por casarse hace tres años, pero nunca tuvieron hijos. Aunque debido a ese hermetismo en su vida personal tan característico en Vichir, muy poco se sabe sobre cómo se conocieron. Lo que sí sabemos es que Sherk nació en Ontario, Canadá. Cursó y se graduó con honores de la licenciatura en Historia en la University of Western Ontario. Estudió actuación en The Neighborhood School of the Theatre en Nueva York, y además estudió una maestría en Psicología en el Graduate Institute. Teniendo en cuenta esa formación académica, sumada a su extraordinario atractivo físico, poco importa cómo se conocieron, lo que queda claro es que seguramente desde un inicio se robó el corazón del actor mexicano. Una de las primeras apariciones públicas de la pareja fue durante la gala de los Óscares de 2011, año en el que Vichy recibió su nominación. Los medios comenzaron a especular y a preguntarse quién era la guapa rubia que el actor llevaba del brazo. Pero no fue sino hasta la alfombra roja de la película Un Cuento de Circo en A Love Song, producida y dirigida por Demian en 2016 y en la que también actuó Stephanie, que ella habló sobre su relación de una manera mucho más abierta. En aquella ocasión, Sherry declaró ante las cámaras que había sido imposible no enamorarse del mexicano, pues desde que se conocieron habían sido los mejores años de su vida, llenos de apoyo, risas y excelente y clara comunicación. Y la verdad es que, a pesar de que la pareja siempre decidió manejar su relación con bastante discreción, cada que se les podía ver en público se notaba el gran entendimiento, respeto y amor que sentía el uno por el otro. Por desgracia, el pasado sábado 20 de abril, a sus apenas 37 años de edad, el destino le arrebató la vida a Stephanie. Sin embargo, precisamente por siempre haber mantenido su vida privada bastante reservada, el actor hizo pública la noticia en sus redes sociales hasta ayer miércoles, cinco días después del lamentable y repentino fallecimiento. Aunque Demian no especificó las causas del deceso, se puede intuir que de algún modo podría tratarse de algo con lo que Sherry, su familia y sus allegados ya habían estado luchando, pues además de que el actor menciona que su hermosa esposa murió en completa paz, la actriz había dejado de compartir publicaciones en sus redes sociales desde diciembre del año pasado. Aunque esas son tan solo especulaciones, habrá que esperar a que Vichir encuentre la serenidad y la fortaleza para poder hablar más sobre lo sucedido. Sin duda, un hecho lamentable. ¿Ustedes qué piensan, curiosos? ¿Conocían esta extraordinaria historia de amor entre Demian Vichir y Stephanie Shark? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!